¿Qué es la Universidad de San Rafael? La actividad se va a realizar el día sábado 6 de abril de 11 a 13 horas en el kilómetro cero de nuestra ciudad. Justamente queremos invitarlo, se realiza bajo el lema de la OMS que es salud universal para todos y en todas partes. La idea de este evento nació desde Ansur por el Día Mundial de la Salud que se celebra el 6 de abril y también por el 7 de abril que es el Día de la Actividad Física. Por eso convocamos a todas las entidades que pudieran participar con nosotras para poder hacerlo más vacío y llevarlo a la comunidad. Todas las actividades que se van a realizar, tanto las mediciones como pesajes, los diagnósticos nutricionales, la medición de presión arterial, son totalmente gratuitas. Vamos a participar en, como bien dijeron Adriana y Karen, el Día Internacional de la Salud y amalgamarnos también al día posterior que es el Día de la Actividad Física. En una serie de actividades que desde el área vamos a abordar básicamente lo que es higiene de manos y la higiene bucal para complementar las actividades de las otras entidades. A modo de reforzar todos aquellos hábitos saludables que hacen a la vida cotidiana de las personas justamente para celebrar el Día Internacional de la Salud. La cita está dada entonces para el día sábado a las 11 en el kilómetro cero. Creo que estamos empezando a tomar como población conciencia del tema de hábitos saludables, mejorar calidad de vida. Eso en algunos sectores todavía la población existe en franjas de vulnerabilidad que tienen que ver con factores que son sociales, con factores ambientales, económicos. Pero básicamente sí existe una cultura y eso lo vemos en los adolescentes, la cultura del deporte, alejarse de hábitos tóxicos como el tabaco. Y tenemos grandes movimientos sociales que en nuestra comunidad ya empiezan a aparecer que tienen que ver con hábitos de alimentación saludables, que se alejan de ciertos productos, de los hidratos, productos refinados. Estamos en el medio de una serie de movimientos que hacen hacia lo que es el cultivo responsable, libre de tóxicos. Está muy en movimiento el tema de la cocina vegana. Entonces creo que estamos empezando como comunidad a tomar conciencia de este hábito que hemos perdido y que tenemos que retomarlo.